Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a empezar, vamos chicos, a la cuenta, 3, 2, 1, combate, comienza la competencia entonces el día de hoy, recta final, uy, ahí se voy a, uy, uy, Mario Rivarren se olvidó de su banderín, vamos, vamos chicos, ya saben como es, hasta el final no se les anime Mario Rivarren, déjelo, déjelo señor, hay problema de él, muy bien, recta final, estamos para el creimiento sacar, tercera temporada, el equipo verde con toda la calma del mundo, salta Ernesto, mira tú, Mario Hart, Alejandro Alborra y Ernesto, el asistente liderando al equipo verde, el pasado y el futuro, esto es Back to the Future, la 4, huele a peligro señor, parece, parece que la bolsoneta, le vamos a instalar en breve, el motor, ahí está, al punto, con mucha calma, uy, ah mira, ya tiene una posición distinta, ajá, uy, 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 pero, uy, pero que me parece que el equipo rojo sigue, sigue paralizado sin intentar nada, eso es falta de actitud, eso es verdad, oye, quiero invitar nuevamente al público este fin de semana, sábado y domingo, a Plaza, Plaza, sí, Plaza Norte, a todos, a ver, toc, toc, dos funciones, ah, ocho y media, y ocho y media, este, de la tarde y de la noche, rápidamente, pues, espero un sábado y domingo, ya los trabajos todavía, capanazo, junto para el equipo verde, o sea, qué pasó Mario Rivarren, de cuándo acá tú vas abandonando la, la competencia, de cuándo acá están desanimados, generalmente siempre dicen, tú has dicho, tenemos un combate, sí, a usted tiene la culpa, señor Suleo, ah, se me culpa, o sea, yo esperé que diga, bueno, así chicos, pónganse sus posiciones para comenzar la competencia, yo viera a coger el banderín, es la culpa, y la próxima le dice, papito, por favor, acomoda, no, tampoco nos venga con bromas, no, no son bromas, señor, respetos, guardan respetos, toda la vida usted con su falta, respetos, guardan respetos, no quiero que me gasteis papito lindos, no, 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 el señor Suleo se va a decir, bueno, quiero que me den tiempo nada más de acomodarme en mi posición para coger el banderín, el tiempo es por el mismo para todo, señor, pero ahora, como Mario Hart ya estaba listo, ya estaba preparado, yo no pude coger el banderín, no lo dice, qué fin, qué fin, generalmente, es la primera vez en todo lo que va de competencia, que lo dice tan rápido, generalmente hay un tiempo para acomodarlo, es culpa, es un silencio, pero a ver si lo decimos, a ver si lo decimos, o sea, me está echando la culpa, o sea, que ha sido mi responsabilidad, yo no hice tu responsabilidad, digo que fue muy rápido el inicio del juego, de la competencia, de la competencia, y no tuve tiempo de ir a coger el banderín, ya para qué me iba a meter con toda la ventaja que tenía, pero ya, ¿dónde está en cuenta que está a punto de perder el equipo verde? Casi se caen de repente con nerviosismo, si ustedes hubiesen estado en competencia, podían haber ganado, pero no tuve ganas de hacerlo, ah, no tuve ganas, es otra cosa, señor, no tuve ganas, se me fueron las ganas, me desanimé, qué pena, señor, qué pena, pues, se perdió, pues, se perdió, si no hice nada, con el segundo turno, jefe, se lo juro, por Dios, que es un maltrato, el agua, Alejandra, ¿usted resiste todavía el segundo turno en el agua? ¿resiste el segundo turno en el agua? Seguimos, señor Zulia, creo que Mario iba a decir algo, pero, no importa lo que va a decir el señor ahorita, vamos chicos, a sus posiciones, a la cuenta, 3, Mario Di Barren, no entiende nada, dale, porque Mario Hart le dice como diciendo bien, 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 señor, cuente, por favor, 3, 2, 1, combate, sale el equipo verde, no sé qué pasa ahora con el equipo rojo, Dios, le avisó, no, no, señor, desanimado, no sé qué pasa, ¿no? Parte de una carta de presentación, una invitación, no sé, pero yo sigo pensando que es tu culpa, continúa, continúa, continúe, no más, tiene que terminar la prueba, este, vamos chicos, vamos a ver si el asesor del equipo rojo, ya que el capitán Cristiano Pino, no se encuentra, puede dar la explicación del caso, porque, una vez más, no participan en este segundo turno, continúe el equipo verde, vamos chicos, cuando se va a jugar de los hombres, nadie va a jugar de los hombres, segundo, van de línea, entonces para el equipo verde, por eso se está preguntando, si hay un partido, no, si el primero es Mario, no se tiró, no sé qué pasa, con mucha calma, obviamente el equipo verde, ¿Qué pasa? Hay problemas también En el equipo verde No sé qué pasa ¿Pasa que tiene frío? No quiere tocar sus manitas Vamos, vamos, vamos chicos Tienen que darle espacio Para que entre Gidea Gidea necesita por lo menos La mitad de la colchoneta Vamos competidores Vamos, último turno Ganar el fastidio de Mario Hart Es impresionante Pero lo peor de todo Zumba no ha querido participar Mario tampoco ha querido participar Y al final Julián estando solo No sabía qué hacer Vamos a conversar entonces con Julián Para que vea qué es lo que está pasando En su equipo Porque Pero que alguien sea un responsable Porque al final Claro Como no es el capitán Cada uno se lo que le da la gana Gracias al señor Mario Uribarren Gracias me entero a Mario Uribarren La prueba la gana el equipo verde A ver